hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno el día de hoy nos encontramos aquí en los farallones de Zutatausa y bueno hoy nos bajamos de la bicicleta y vamos a caminar este es un sendero que tiene una vista muy muy bacana y bueno aquí en Zutatausa también hay lugar para la escalada entonces yo creo que en algún momento volveremos por acá a escalar vean esta vista tan increíble está súper despejado hoy buen clima y bueno tengo expectativas porque la verdad no he visto mucho del recorrido pero se ve muy muy bacana aproximadamente unas dos horas de caminata así que vamos a disfrutarlas venimos con compañía de unos parceros a tomar foticos caminar hablar y pasar lo chévere les cuento que para venir acá la entrada es gratis tienen que llegar al pueblo de Zutata y bueno antes del pueblo de Zutata hay un desvio a la derecha toman por esa vía si quieren meter el carro o moto por trocha son como 15 minutos para llegar al punto de partida de pues de este sendero día uno hay comida todavía hay agua que chimba güey está bonito la vista encontré un de cámaras bueno no hemos llegado todavía a la cima pero hay una muy buena vista por acá aquí están abajo los parceros se están cambiando porque está haciendo mucho calor estamos descansando un ratito y bueno la verdad es que el camino el camino está pues yo diría que está bien para subir no sé cómo esté la bajada mucha piedra entonces traten de traer de a punto botitas para caminar mejor que pues tenis lisos la verdad muchas hay varias veces que ya me he resbalado como pueden ver los tenis no son los mejores entonces para que tengan cuidado y no se caigan ahorita acaba bajando venían unos chicos bajando y pues una chica venía con creo que se había caído y tenía la mano en tablilla entonces creo que hubo de pronto alguna fractura no sé pero si venían tablilla de los dedos entonces fue como que huy pero vienen de esta vista yo creo que si voy a venir acá yo creo que se alcanza a escuchar el sonido del agua y nada por ahora no está haciendo buen clima estaba soleadito está haciendo mucho sol no está tan picante es lo bueno y bueno vamos a llegar acá a una cascada supuestamente ya abajo se ve pero ya te lo pego desde acá siempre voy a ver salio 1 hay una par rojo Z esta agua que pero rijo siempre tenemos cuidado wow Aquí se toca tener cuidado porque está muy fecha el borde Que chima está vista Bueno chicos llegamos a una entrada a una mina Que chima Si me imagino que restos, basura ¿Cómo sería? Ay está sellado Si no se ve un carajo pero Como no le deja pisa el charco Es que aquí es como que como polvo no es como polvo ¿Qué chima? ¿Está sellado? ¿Y con qué? Pues meterlo en cemento No sé Esto es... No sé, es carbón creo No sé Sabía Se me volvió los zapatos una caca Pero es polvo, es polvo se quita Bueno la verdad no sabemos por dónde estamos yendo Así que mamá si ves esto Te quiero No la verdad es que hay varios caminos entonces no sabemos por dónde meternos Pero pues esta es una minera Como vieron allá atrás era como no sé, mina de carbón Me dejaron las manos un poco sucias, ya me las limpié Pues entonces estamos mirando Igual allá hay civilización, allá hay carros Las risas no faltaron gente, nos perdimos ¿Qué suena? Venga pero esta en la chimba lo vieron Y esta... El día esta en la chimba Si ¿Qué suena? Como un caballo webel Creo que no es buena idea Eh... Bueno chicos aquí estamos al lado de los hornos Creo que estoy siendo un poquito imprudente pero... Que chimba No sé si es la canción a ver Es que no se ve mucho Parse que... Que garra Se siente mucho el calor Desde... Unos metros antes Wow Que chimba De vista chicos Ay... Creo que nos... Nos perdimos Pero... De cierta forma llegamos como a un miradorcito O sea llevamos el camino La verdad no... No tengo idea Es que ahí están... Los farallones Los farallones Claro bebita Hola amigos de canal Jajaja Suscríbete para ver más contenido Sí, por favor para más contenido He gastado una chimba webel A ver ch... Banco de conformación número 5 Y es aquí... En la vista... Toca llegar allá no? Allá toca ir wey... De hecho... De hecho... Allá se ve gente caminando... Por toda esta... Marica... Si nos desviamos re duro... Allá están los señores de los perros wey... ¿Se acuerdan los que pasamos abajo? Están por allá abajo... ¿Vamos? ¿Vamos? Ah pero allá allá... ¿No? Un poquito... ¿Se acerra? ¿Se puede bajar? Vea allá hay gente que le ha ido el punto... Vamos acá... ¿Qué chingo ah? Confirmo que sí nos perdimos un momento... Jajaja... a lo que es los farallones de Ciudad Atausa vean esta vista tan espectacular y aquí queda vacío está bien como van a ver el lugar bacano nos demoramos como una hora y media la caminata y creo que nos perdimos porque cogimos por unas zonas mineras la verdad no tenemos que haber ido por allá pero bueno, estamos acá ah pues ¿no es allá abajo donde estamos? ¿dónde comenzamos? en las casas de allá abajo es donde empezaba el recorrido y pues básicamente darle la vuelta a toda la montaña hasta llegar acá ¿cómo lo ven? ya es una puta letra nada, queman parias ¿vejos? ¿qué? huigo norrea 10% acá tengo la batería ¿tiene? mientras usted se baja nosotros vamos caminando ¿qué tal la vista desde allá? ¿aspera? ¿mela, mela? ¿quiere ir? no no no, ya mucho riesgo Mira, bro. Va, Julio. ¿Paso? Sí, paso. Es que voy a grabar las caídas de todo el mundo. Vamos a grabar cómo se cae cada quien. Pues ahí está marcado, güey, hacia la izquierda. No, pero para bajar, güey. Ah, pues ahí te preguntamos. No, pero estos no se deslizan en la piedra. Ah. Por eso estoy probándolas con estas. Ya. Ya se me deslizan. O pruebe la agüita, meta un dedo. Ah. Ahí, suave. Vale, güey. Sí. Sí, ya lo hago es porque los tenis a tomar y siete. Pues... Uy. Jajaja. Jajaja. Ágale. Sí, ya lo hago es porque los tenis a tomar y siete. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ajú. Ajú. Ja, ya. Sí, 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 sí. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Dónde está la gimnasia, perros? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Sus saltos? ¿Y si nos devolvemos para dónde? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Uy que chima Aquí espíritu super aventurero Wow Una cuevita Que nota Ah pero esta rayada Esta rayadita Ahí hay grafitis Bueno decidimos bajar ya porque Pues esta haciendo tarde Ya son las 3 de la tarde Y pues no sabemos cuantos nos demoramos bajando Y bueno ya casi no hay gente Entonces hay que aprovechar antes de que nos perdamos Así que Nada chicos si les gusto el video Ya saben dejen un comentario Un buen like Suscribanse Quieren venir a este lugar Se llama Farajones de Zutatousa Esta bastante cerca de De Bogotá Pero hay una hora y media en carro No se Y pues nada Nos vemos en una próxima ocasión chicos Hasta otra Mira Pero hay que esperar Amén. Amén.